hey buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de youtube yo soy Inocencia y bienvenidos a mi canal de Inocencia Nomi este es el capítulo número 6 de no 6 no es el número 7 de Super Meat Boy ya casi lo vamos a terminar la serie de hecho que rápido se pasó de hecho ahora que lo pienso pues ya después de terminar las tres partes del mapa del infierno ahora vamos a empezar en ruptura entonces vamos allá chicos ya saben si les está gustando la serie dejen su like comparten el vídeo y suscríbanse si no lo están para saber cada cuando subo ya sea la serie de Super Meat Boy o plantas contra zombies o alguna otra más que tengo ahí por ahí guardada ya cada una tiene su lista de reproducción así que pueden ir y ya no batallan en encontrar la serie que más les esté gustando dicho esto pues vamos a comenzar chicos ya no más voy a checar que todo vaya bien a ver si todo bien chicos vamos a a ir directamente al a mi pantalla de juego y comenzamos vamos a empezar en ruptura destruyó la ciudad de este este compa el villano lanzó una bomba nuclear y destruyó todo bien pues comenzamos chicos después si quieren hago un vídeo usando los demás personajes estaría padre me morí, creo que es por abajo claro, no iba a ser tan fácil ahora lo puedo hacer de una sentada ok, déjame pensar no, creo que no es así ok, esto va a ser complicado esto no, lo otro si, va a estar complicado hacerlo lo demás si, va a estar complicado, no sé cómo hacer eso ok, creo que cada vez hay más dificultad en el juego ah, que la canción ok no, ok necesito pensar ah, por qué no salta me estresa cuando no salta el mundo ok no, no hallo la forma de pasar se me ocurrió hacer esto ah, era así, era ok o sea, lo mucho como cosa pasarlo para que luego pierda ok pero si era como predije entonces era así no, es así así ah, va a estar complicado no sé si jugármela buscando el portal o rescatando a mi amor a ver uy, uy es que no, no sé porque es un salto muy preciso no no sé ni cómo lo hice ahorita sí, es muy preciso el salto ah, ya hay un truco ok, ya sabiendo ese truco creo que ya lo puedo hacer uff sí y pues ahora sí vamos a hacer esto Ramsey ah, pica la oreja me pica la oreja ok creo que voy a ocupar esta llave claro no es tan fácil no ok claro ahora 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 vamos a hacer aquí no nos detenemos por nada esto es easy agarro la llave me regreso o no ah, ok agarro la llave me regreso 1, 2, 3 ok tengo que esperar que caiga desplazamiento no no desplazamiento no o no desplazamiento ¿despaisamiento dañeño? no o no o no o no desplazamiento la llave ya no había hecho bien Ok, continuamos. Bueno, ya sabemos cómo cruzarlo. Es uno, dos. Tenemos que salir a la siguiente. Ahora. 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 Ok. Ok. A ver. Es llave. ¿Saltamos? 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 Tan lejos, pero tan cerca. No. Aquí no nos rendimos. Eh, ¿por qué no me salí? Sí, sí, sí. ¡Ándale! ¡Ramsay! Ok. Es llave. Subimos, subimos, subimos. Ahora. Ok. ¿Saltamos? ¿Saltamos, llave? ¿Saltamos? Tengo que controlar el salto. Ok, vamos por la llave. Llave. Regresamos. Subimos. Ok. Vale, no es. Llave. ¡No! Me apresuré. Otra vez. Vale, no es. Vale, no es. Vale, no es. Ok. Caemos. Caemos. Saltamos. Saltamos y caemos. Saltamos, llave. Saltamos, controlamos. Subimos. Saltamos. Vale, no es. Uno. Ok. Ahora. Saltamos, caemos. Saltamos y caemos. Caemos. Saltamos y caemos. Saltamos y caemos. Llave. Regresamos. ¡Qué complicado es esto! Llave. Ok. Saltamos. Saltamos. Y no. ¿Transay esto otra vez? Aquí no paramos. Aquí este sí se va a hacer. Si no, lo dejamos para el siguiente video. ¿Ya ves? Ok. Esperamos que caiga. Ahora. Ok. Se me complicó. Ahora. Llave. Regresamos. Ok. Saltamos. Caemos. 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 Asaltamos. Y perdemos. Perfecto. Como lo había aprendido. Ok. Llave. Empezamos. Ahora. No. No se puede. Están 6. Están 6. Otra vez. Se va a volver repetitivo esto, chicos. Pero es que sí lo tengo que pasar sí o sí. Ya es personal esto. Ok. Llave. Ahora. No. ¿Por qué me regresé? ¿Por qué me regresé? ¿Por qué me regresé? ¿Clave? ¿Ahora? No. ¿Tran 6 otra vez? Los hacen todo mal. Pero no sé si lo hago adrede mentalmente o realmente no puedo. A ver. Llave. Esperemos que caiga. Ahora. Llave. Wow. Ahora. Saltamos. Caemos. Saltamos y caemos. Caemos. Otra vez. Ya ve. Ok. Saltamos. Caemos. Caemos. Saltamos y caemos. Caemos. Saltamos. Soltamos y caemos. Llave. Descamos. Ok. Ok. No puedo, chicos. No puedo. Ok. A lo menos en esta vez lo hice más cerca. Ok. Ok. Llave. Ok. 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 Llave. Llave. Soltamos y caemos. Caemos. Soltamos. Y perdemos. Perfecto. Perfecto. Ok. Llave. Ok, saltamos, saltamos, caemos, saltamos, caemos, saltamos, caemos, saltamos, caemos, llave, regresamos. Ok, ok, ok. Ay, qué estrés. Lo bueno es que esto ya es pan comido, al menos por ahora. No puede ser. Me acabo de checar cuándo llegamos después de esto. Ok. Ahora. Listo. Ok. Ok. Perfecto. Ok. Ok. La llave. Excelente. Ok. Ok. En serio, perdí allí. Ya me estoy quebrando mentalmente, yo creo. Ok. Pero, ¿por qué hago eso? Me regrese. Ok, vamos a ver cuánto hayamos. A ver si no nos exhalamos, le damos unas cuantas más y ya. Nada, también les podemos dar unas cuantas más. No ha pasado nada, chicos. Qué mal. Pero esto ya se volvió personal y quiero hacer esto. A ver por qué. Ok, vamos a tratar de hacerlo bien. Ok, la salvé. Y la perdí. Y entramos en bucle en este. Y así lo hago poner al título. Entramos en bucle. Ok, saltito, 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 caemos, saltito, caemos, llave, saltito, saltito. Tengo que controlar la velocidad de midway. ¿Pero por qué saltas doble? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Así. Ok. Hasta ahí vamos bien. Ok, ya. Ok. 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 Perfecto. Controlamos. Esto me está molestando ya. Ya. Ahora. No puede ser. Ok. Vale. Ok. Está bien. Ah, qué la canción. Ahora. Ok. Tranquilo, tranquilo. El meipo está anda bien loco. Ah, que la canción. ¿Ahora? Ok. Madre no es. Tranquilo, 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 tranquilo. Ok, hay que esperar. Ok. Ya vi. No, no. No, no. Con lo que me costó llegar hasta allá. Ok. Ok. A ver, ya la hago la primera. Esto no es justo saber. Esto no es justo. Pero ya me estoy distorsionando mentalmente. Ok, chicos, aquí lo vamos a dejar. Ya, ya me estoy. Si quieren que hagamos un video especialmente haciendo ese nivel, porque se ve complicado como quiera. Lo hacemos aparte y pues continuamos con la historia y luego ya al último dejamos ese nivel. O si quieren en el siguiente, pues continuamos haciendo ese, tratando de hacer ese mini nivel. Pero bueno, chicos, ya, como lo que siempre, lado izquierdo va a estar un video anterior a Super Meat Boy. Aquí abajo va a estar el botón de suscribirse por si se quieren suscribir. Ya saben, le den like si les está gustando, comparten el video para que llegue más gente. Suscribentes si no lo están para saber cada cuando subo video. Abajo en la descripción va a ver los links a mis páginas de Facebook y Twitch, porque hago directo todos los días. Y pues ya saben, chicos, gracias por apoyarme, gracias por todo el apoyo y pues agradece. Dicho esto, espero que estén pasando un feliz día, tarde o noche a la hora de que estén viendo este video. Yo soy Inocencia y nos vemos la siguiente semana con más juegos diferentes. Dicho esto, pues me voy, chao, chao.